Bueno, mi gente, Intusión Deportiva, pues en estos momentos estamos en nuestro séptimo aniversario y para mí como productor de reporte al Camersello de Intusión Deportiva es un inmenso placer reconocer en la noche de hoy con un fuerte aplauso a José Luis Maldonado Quirizón ¡Yee! Intusión Deportiva, con experiencia periodística, José Luis, una palabra está ahí fuerte Muchas gracias a Intusión Deportiva, el programa número uno en los deportes y a Oscar y a Rodríguez por darme el reconocimiento Esta oportunidad, claro que sí, de los originales del SAC Y lo primero fuiste el aplauso para nosotros